La hidroponía es una técnica de producción agrícola que se utiliza para intensificar los rendimientos de los cultivos sin utilizar el suelo. La Universidad Nacional Agraria desde el 2003 incursiona en la producción de forraje verde hidropónico para especies menores utilizando el grano de maíz o sorbo. Decidimos probar esta técnica que tan viable podría ser para la alimentación de los animales, ya sea tanto pequeños como grandes. Este forraje se le puede suministrar a especies ya sea como cobayos, ya sea como conejos y también se le puede suministrar ya sea a oveja o a caprino. En cobayos podemos decir que con una bandeja se le puede dar ya sea de 10 a 12 o a 15 animales. FAO indica que los forrajes hidropónicos producen una biomasa vegetal sana, limpia y de alto valor nutritivo para la alimentación animal. Se considera que un forraje hidropónico de maíz es un suplemento alimenticio con una alta digestibilidad y que contiene desde el 13 a un 18% de proteínas. El objetivo es que este forraje esté listo a los 12 días, máximo 15 días y con un alto contenido de proteínas. Esta técnica se caracteriza por hacer germinar la semilla y alimentar el sistema radicular con agua. Es muy útil porque como pueden notar no necesita mucho espacio, terreno, lo puede hacer uno en una casa, en un espacio medio abierto o en el patio, fácilmente, sin grandes cantidades de terreno. Además, como sabemos, Nicaragua tiene muchos problemas de sequía. Como pueden ver, el método de regamiento de goteo es automático y está hecho, es bien fácil de hacer, uno mismo lo hace. Puede durar un balde hasta dos horas de regamiento, lo llena dos veces al día y cumple todo lo que es. El forraje verde hidropónico atiende a las necesidades de productores que manejan granjas de conejos, cobayos, ovejas y caprinos. No son muy caros los materiales, son bandejas de plástico, son maíz que se puede comprar en cualquier mercado, aunque sea de buena calidad o como uno quiera. Un balde de plástico, una manguera es suficiente y es muy práctico, como habíamos dicho, se puede alimentar para varios animales. Es una opción que cumple varios de los requisitos que necesita el animal. Para producir entre 13 y 14 kilos de forraje verde hidropónico, se necesita un kilo de maíz o sorgo. Los productores que deseen aplicar este sistema, fundamentalmente lo primero que deben de tomar en cuenta es la selección de semillas de buena calidad y limpia para no afectar el proceso de germinación y los rendimientos de la biomasa vegetal. ¡Gracias!